Para ver si lo tenemos ya listo en diciembre, ese parquecito, que esa es la fe que tenemos. Así de claro fue el presidente del Club de Leones de Pérez Celedón, Oscar López. Ellos esperan que el Parque Infantil en el Polideportivo de San Isidro del General se pueda levantar en este 2018. Se está trabajando a toda máquina para que esto sea toda una realidad y que venga a favorecer a muchos niños que visitan este lugar de recreo a lo largo del año. La idea es esa, la idea es tenerlo ya listo en diciembre. Estamos en coordinación con la municipalidad, ya casi la municipalidad empieza a construir lo que es la infraestructura. Estamos hablando con los ingenieros y los arquitectos para el diseño y ya está casi el diseño listo. Y eso está en funcionamiento. Nosotros estamos haciendo planes. Para López, la obra dentro del Polideportivo de Pérez Celedón es fundamental. Miles de personas llegan al año a hacer deporte o solo pasar un rato agradable en este recinto. Y en el caso de los más pequeños, muchas veces no tienen tantas opciones para divertirse. Va a ser una obra muy buena y para el disfrute de los niños que hay en el Polideportivo. El primer parquecito infantil nosotros lo hicimos hace muchos años. Ya esto, ya le terminó la vida útil, ya casi no queda nada. Y más que era un parquecito de segunda que nos habían donado. Y entonces esta vez queremos hacer algo más grande en vista de que el polideportivo es uno de los, si no el mejor polideportivo que se ha mantenido durante los años de construcción y gracias a Dios. Durante el fin de semana se realizó, por cierto, el rally familiar que sirvió también para recaudar fondos que son destinados para esta obra que esperan concretar en este 2018. ¡Gracias!